Tenemos que tener cuidado y cuidar el océano y el medio ambiente porque pertenece a los animales. Esta es su casa. Aquí es donde ellos viven. Nosotros tenemos que ser respetuosos con su espacio. ¿A dónde fueron las gaviotas? ¿Y la pantera? ¿Y los delfines? ¿También se fueron? Bueno, sí, migrar es crecer. Todos se van. Nos vamos nosotros también. Porque los cambios son buenos. Los mejores contenidos de Nat Geo Wild migran a National Geographic. Migrar está en nuestra naturaleza. Nos vemos en National Geographic. Todos los días, los animales hacen todo igual. Están los que salen a trabajar, pero se quedan atrapados en el tráfico. Los que se enojan. Y los que se diviertan. Los que llegan al mundo. Y los que luchan para permanecer en él. Los que aman el día. Y la noche. Lo increíble de la naturaleza. Es hacer de lo igual. Algo tan diferente. Por eso, si te aburriste de tu rutina. Prueba con la de ellos. En Nat Geo Wild. No es con magia. No sirve la telepatía. Ni la meditación. Mucho menos vale desesperarse. Para educar a tu mascota. Solo necesitas seguir al mejor entrenador. Toda la paciencia. Y mucho amor. César Millán. Mejores humanos. Mejores perros. Todos los lunes. Por Nat Geo Wild. En los Juegos Olímpicos de la Ternura. Tenemos un final. Vistan el salto para huir. ¡Vamos! ¡Ey! Pero la medalla de oro de la siesta en el charco va para ella. El increíble Dr. Paul. Nuevos episodios todos los martes. Por Nat Geo Wild. Mirar está en nuestra naturaleza. Nos vemos en National Geographic. En la tierra salvaje de África. La supervivencia exige perfección. Cada criatura depende de su habilidad. De sus defensas. De su fuerza bruta. O de tenacidad. Para mantenerse en la cima. De su fuerza bruta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!